¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, jueves adicto, vamos con el episodio número 17 del World Tour en Street Fighter 6 y pues bueno chavos, ya estamos aquí, miren vamos a entrar a lo que es el torneo y a ver si nos alcanza, eh, con nuestro nivel, porque es que historia principal así que no sabemos que niveles van a tener, van a tener a lo mejor arriba del nivel 25, los compas entonces, van a ser niveles algo altos por tu paciencia a ver, gracias por tu paciencia, el evento principal empezará pronto, ¿estás preparada Héroes Aitama? Una vez empezado el torneo no podrás abandonarlo hasta que termine, no podrás viajar a otra ubicación, así que asegúrate de que lo tienes todo en orden de antemano, si pierdes durante el torneo y eliges no continuar tendrás que volver a empezar el torneo desde el principio no sé, muy bien pues vamos a la arena bueno, según yo estoy preparado tengo algunos botes para curarme y todo ese pedo y yo quiero pensar que de combate en combate pues se nos van a recargar desde el principio salen Eternity hoy estamos aquí en Metro City gente porque los mejores luchadores novatos se han dado cita en el estadio conmemorativo de no sé qué de Hagar y transmitiendo toda acción de la liga que se celebra en la puerta cerrada antes de la apertura así que hola debes hola hola bebés hola a todos Eternity sé que Metro City siempre ha habido una gran afición a la lucha pero mirad lo entusiasmados que están todos los luchadores me pregunto si alguno querrá hablar con nosotros porque a mí amiguita el objetivo de la liga de principiantes es encontrar nuevos no sé qué que esto es la primera vez para todos ¿no? ¿le pone un poco nervioso? los nervios no importan no puedo permitirme perder vale no me equivoco cuando dije que estaban entusiasmados algo así como decía este torneo se disputará la puerta cerrada así que no sé qué pero no os perderéis nada si seguís aquí en mi canal en FUTO seguid conectados estamos en FUTO chavos ah tenemos un Balrock ahí un Balrock mujer el torneo empezará pronto contenido en la selección de cinemáticas y vamos a ver qué tal nos va en este torneo ok tenemos que hablar vamos a hablar con este amiguito por lo que veo este torneo es la prueba de fuego para las instalaciones del estadio a ver con qué más podemos hablar podemos jugar maquinitas miren pero no en mi casa no tengo ganas de jugar maquinitas yo tengo ganas de seguir con la historia vamos a hablar no lo sabía si ganas la liga de principiantes pasarás al torneo principal solo de pensar en competir con las grandes con los grandes se me pone la carne de gallina oye este torneo es importantísimo chavos ya no podemos salir obviamente en la historia tenemos que ganar sí o sí así que si no ganamos me imagino que tienes chance de volverlo a intentar porque en teoría tienes que ganarlo a huevo me han dicho que para el torneo han invitado a luchadores importante de todo el mundo este evento viene a ser un prólogo del siguiente un ensayo más bien y pues bueno tenemos que hablar con la principal con la principal allá les ha quedado un estudio impresionante es lógico que el alcalde era un luchador profesional vamos 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 jajajaja date aplauden que va mala jajajaja preparada para empezar el combate ¿no es ahí te va? sí muy bien que empiece el combate vamos allá niveles 17 es que no debería de haber problemas no deberíamos de tener problemas para nada y cada vez que empiece un torneo nos van a subir la vida de cero obviamente los últimos compas iban a tener nivel alto ¿no? yo creo pero estos compis son nivel bajito así que órale perro imperfect intercepta con no sé qué el jugador uno se pone adelante del marcador ahora arquerrán no sé qué mantener no sé qué verga pasa demasiado rápido el S au órale perro así cabrón hijo de puta ah mierda cálmese órale baboso toma esto le hice el movimiento de la amiguita chuli toma ah ok chuli se va a sentir orgullosa de que ganemos el torneo ya perfecto perfecto ni tan mal ni tan mal nuestros luchadores han conseguido pasar la primera ronda ahora se están equipando para la segunda vamos a ver dicen diferentes cosas eres mi rival para la segunda ronda quien gane pasará la última ronda ya me suben los sudores tengo que luchar se ponga nerviosa amiguita no se ponga nerviosa no puedo hablar aquí con ellos no puedo hablar con ellos con este compas sí no es hora de entrar y pasarlo en grande gente no pues no te dicen gran cosa los compadres vaya he ganado mi siguiente combate es contra un tal rewancha parece bastante duro que no me fallen los nervios y la amiguita que nos habló ahorita que entró que era como yo porque digo que era como yo porque tenía el cabello como yo que pedo que habrá sido de ella no 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 la veo por aquí no la veo por ninguna parte yo creo que esa amiguita va a entrar para el torneo principal yo creo que ella es de las rudas se me hace quieres saber si el ganador de la liga de principiantes podrá participar en el evento principal el plan es celebrar varios torneos de la liga principiantes como este y al final los ganadores tendrán la oportunidad de pasar al torneo principal pero como ya habrás oído por ahí el torneo principal aún no está confirmado ah ya entendí preparada para la siguiente o sea que va a haber muchos así mini torneitos de este tipo y los que vayan ganando se van a ir dando a lo mejor más 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 y van a seleccionar una cantidad muy bien que empiece el combate a lo mejor la otra amiguita le tocó con otra tanda de participantes diferentes ella está ya en nivel 18 ok ¿a dónde? ¿a dónde? perfect perfect a huevo perfect papá ellos tienen 14 ellos son nivel 18 y tienen la misma vida que yo casi o sea nada más tengo como 133 de vida más que mi oponente pero tenemos casi la misma vida que mamada ¿no? bueno es que también yo no me he subido vida también yo creo que por eso yo a mi personaje casi no le he subido vida en los atributos que me podía subir no me he subido vida por eso yo también bajo mucha vida más porque me he subido más daño que vida esta amiguita pelea como ok la amiguita Kami tu maestra sí sí la conozco esta amiguita es mi novia vato vente 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 tu casita me mer pero bueno estuvo easy peasy estaba sencillo el inicio del torneo pero obviamente no es el principal el principal va a ser otro nivel eso seguro otro super nivel todo se decide aquí amigos llegó la hora del último combate me voy a dar contra Dalsin o que pedo porque ahorita que hablé dijo mi otro oponente es tal hola soy yo estás libre ahora mismo está en medio de a ver hola soy yo estás libre ahora mismo estás en medio del torneo y ahora viene la final madre mía sí que soy inoportuna pobrecita vale pues ven a verme cuando termines es sobre los datos misteriosos no quiero que se entere ye ye así que podrás venir a chinatón de noche te estaré esperando donde el baos detrás de la de la plaza donde solemos quedar ah y buena suerte en el torneo pues parece que es algo duro algo turbio bueno es que es obvio que es algo turbio no creo que es de sentido común cuál de estos luchadores se llevará la corona quién es mi rival este amiguito ganó perdió vaya ese tal rewancha era exageradamente fuerte sentí como si algo me moviera hacia la victoria era casi como una obsesión sentí como si algo lo moviera hacia la victoria era casi como una obsesión rewancha debe de ser ah es este compel grandote que no puede perder claro porque luchas porque busca ser más fuerte en nuestro caso si alguien viene con esas preguntas tenemos respuestas luchamos porque aquello en lo que creemos escucha mi consejo tu búsqueda acaba aquí frente a mi convicción inquebrantable tu derrota está garantizada lucharás de todos modos por supuesto que sí luego te respondo rendirte empecemos no teníamos que hablar con la otra este es nivel 20 ay verga 20 ay güero ay güero hijo de puta hijo de puta tramposo tiene tiene movimientos tiene movimientos imbloqueables si pendejo si pendejo tengo tu pinche medicina cabrón órale baboso ay hijo de puta adonde baboso adonde eh órale perro me la pelas y pues bueno tengo su su tengo su medicina cada vez que me va a hacer ese golpe lo puedo bloquear pero nada más lo puedo hacer tres veces nada más lo puedo bloquear tres veces ay hijo de puta ese movimiento está bien roto chavo porque le pone una armadura al cabrón órale baboso caíste ese movimiento está rudísimo pero es fácil de quitar simplemente me tengo que alejar y ya y ya no hay pedo ay cabrón uy babosito ah si tu casa tu casa amigo no me subestimes es poderoso bueno soy poderosa porque pues es es chica la amiguita te pido disculpas sé que hacer es sé que hacer esto es sé que hacer esto justo cuando el torneo está llegando a su punto álgido es frustrante pero el estadio queda temporalmente cerrado desalojen las instalaciones de inmediato ok se suspende esto ahora ya ven es lo que les decía ahorita nos vimos con un compa que era como estilo tipo el estilo de la amiguita Marisa y nos dio una experiencia de ella la ceremonia de premios no se va a celebrar es una lástima pero oye porque es centrarnos en lo malo felicidades por haber ganado héroes Aitama me permites que te entreviste por tu victoria si pues vamos a cambiar de algún de lugar de filmación claro amiguita tu en dueno amiguito o amiguita lo que seas tu entrevístame campeona de principiantes eh ganamos el título de campeona de principiantes a ver nos van a dejar contestar jajaja la bellita se pone en pose eh a ver si lo entiendo quería saber lo que significa ser fuerte así que hiciste solo un entrenamiento básico y te inscribiste en el torneo en serio si quieres eh si que eres particular jajaja está hablando quiero pensarlo supongo que eso significa que todavía tiene mucha margen de mejora jajaja se ve toda típida la amiguita por desgracia parece que han terminado cancelando el torneo principal pero lo bueno es que aún así hemos podido ver algunos combates súper emocionantes y una cosa más está clara habiendo triunfado en la liga de principiantes todo el mundo querrá ver lo siguiente que haga esta novata jajaja que buena y con eso terminamos gracias a todos los que nos estáis viendo por seguir con nuestra la liga de principiantes seguro que Mike Hagar estaría flexionando los pectorales con orgullo hasta la vista bebés y no olvidéis suscribiros y darle me gusta a me gusta no olviden darle like y suscribirse gracias por mirar ok ahora podemos a ver ya puedes jugar en objetivos kung fu con un nivel de nivel de dificultad ya puedes jugar en karate con un nuevo nivel de dificultad ah ya podemos ganar más dinero a ver que pasa crack sabes que acabas de conseguir no ahora estás entre las luchadoras más ahí está el compa del influencer influencer y sabes lo que eso significa eh amiguito deje de escribir coño déjame leer cabrón bueno ok esta madre es bastante a veces cuando se ponen a escribir se ponen a escribir muy lento no debería de pasar rápido ah su puta madre ya compadre deja de escribirme no mames ok eso parece que no tiene fin que les puedo decir ok amiguito déjame leer que pasa crack sabes que acabas de conseguir no ahora estás entre las luchadoras más top y ahí su carita de feliz y sabes lo que eso significa no olvídate del rollo viral ahora eres famosa lo grande eres trading topic colega y más aún te diré que igual ya llegas a ser tan popu como yo y cuántos cuántos subs tendré este compa influencer hay que buscarlo en futup pero ahora no la cagues porque ahora es cuando la cosa se pone interesante o sea súper interesante es el momento de repasar todos tus movimientos tu forma o tu estilo o tu escuela como sea que la llaméis en este momento vale la pena replantarse todo supongo que tendrás maestros ¿no? cuando fue la última vez que fuiste a saberlos no olvides visitarlos pásate a saludar díez dales palique ya sabes conviértelos en una costumbre ¿vale? cuando mejor te lleves con ellos más posibilidades tendrás de hacerte más fuerte que no se te que no te dé reparo parecer la pelota del profe y la carita ahí y así que visítalos cuando llegues a ti cuando llegue cuando tengas tiempo mejor dicho si no tienes tiempo sácalo de donde puedas lo importante es que tengas la cabeza centrada en el presente eso vale tanto para luchadores como para futubers que cosas igual tendría que hacerme futuber filósofo ok y ahora vamos a visitar a la amiguita chavos ya es de noche vamos a visitar a la amiguita ojalá no le haya pasado nada yo tenía cosa de que la vayan a atacar le vayan a hacer algo a ella y que la hayamos metido en pedos pero esperemos que no oye espera un segundo te he visto pelear antes que nada enhorabuena por ganar la liga de principiantes pero no te he visto en la mirada pero te he visto en la mirada que no ha sido suficiente tienes sed de más y tengo buenas noticias para ti en esta ciudad hay montones de luchadores esperando a que los desafíes todos son unos cracks en todo de la lucha serán rivales más que dignos sigue dándote a conocer y muy pronto tendrás rivales llamando a tu puerta de ti depende aceptar o no este desafío que me dices estás dispuesta a ponerte a prueba ok ya no tengo tiempo que perder amiguitos ok joder compadre hombre que acabo de llegar me acabo de agarrar a putazos y ustedes ya me están chingando la madre que les pasa perros tengo alguien que me está esperando órale hijo de puta así cabrón órale tu casita me mira ya casi subimos a 43 ya casi estoy viendo que de noche mola de noche son niveles muy altos las personas creo que debería de entrenar más de noche que de día joder donde está esta amiguita a ver yo creo que si la metimos en pedo chavos puta madre ay el buen jimmy jimmy ya tenemos otro maestro chicos ah we we como ya saben si escuchas ruidito es el vapeador ya ando aquí calladito porque andaba concentrado viendo este compadre que se rompió la madre a todo el mundo ya está matones de medio pelo jimmy oh en serio me he perdido uno pero no te preocupes no importa donde estés jimmy te encontrará oh que está borracho amiguita compréndelo está pedo el compa vamos a pedir ayuda para que me vengan a ayudar el amiguito no no lo tengo vale verga que nivel 25 ya ahorita los nivel 25 ya no me joden tanto bueno lo que pasa es que es curioso porque la amiguita Yuri me jodió nivel 25 pero la amiguita Yuri utilizaba muchísimos movimientos ex pero muchísimos y era bien buena porque siempre que le brincaba te hacía el movimiento de hacia arriba en ex y te hacía movimientos en ex y me rompió mi madre por eso en cambio este compadre pues aunque sea a nivel ex no te hace muchos movimientos si se dan cuenta casi no te hace movimientos ex y la otra y la otra amiguita me hacía mucho movimiento ex como que la pusieron super difícil porque la idea era perder siento yo ¿no? pero claro supongo que si la puedes derrotar y te dan premios y la derrotas pero está complicado derrotarla luego voy a tener que volver a ir donde la encontramos no me acuerdo donde es pero voy a tener que ir para allá para ver si la volvemos a encontrar porque me aparece en la lista de mentores pero no me puedo poner no me la puedo equipar tal vez lo que todavía no me queda bien claro ¿qué pedo? oh puedo utilizar esa habilidad muy bien ah que no me he equipado la habilidad de tres poderes chavos que pendejo soy si es cierto se me había olvidado que tengo la habilidad de tres poderes joder se me había desde el episodio anterior lo conseguí y no me lo equipé se me olvidó por completo la habilidad de ahorita solamente tengo la habilidad de Chun-Li porque es la única que tengo a nivel máximo tenemos que llegar a nivel máximo para aprender el clímax de cada personaje bueno yo si le llamo porque es la habilidad definitiva y pues bueno ya tenemos a Jimmy de maestro también vaya ahora te veo más cerca parece que no eres es de esa chusma de las bandas cuando veas un choque entre blanco y negro es mejor no estar en el gris prima de todos modos tus golpes tienen mucho estilo me llamo Jamie Jamie's you si alguien de esta ciudad te molesta dame un toque entendido ok vamos a hablar con este compa si te metes en líos en esta ciudad solo tienes que avisarme al Menda no puedo no puedo no puedo ya lo puedo tener como estilo no creo a ver no no tengo el estilo me aparece en la lista pero todavía no lo aprendo como maestro que raro aquí está la amiguita Lifen me había espantado chicos está bien que bueno ah hola Erosaitama llegáis justo a tiempo a tiempo de comer Shaobings por suerte por supuesto y como tengo el cupon el cuponazo podemos comer tantos como queramos esto si que es vida Shaobings como extra de carne si alguna vez me estás buscando y no me encuentras buscame busca un lugar donde sirvan Shaobings con extra de carne es como una hamburguesa ¿no? los Shaobings sea como sea ahí estaré es broma era broma claro vamos a ver la amiguita está comiendo bien a gusto y en vez de que nos explique que pedo ah y bueno sobre el tema de la tarjeta de datos estaba protegidísima encriptada con muchas ganas voy a tardar un poquito más en desbloquearlo todo pero ya puedo adelantarte algo ¿te suena esta imagen? y no mucho más o menos creo que sí creo que es de alguna parte de Metro City ya sabes a qué viene ese cartel ND2 yo diría que esas letras y números que salen son algún tipo de información de contacto hay dos fotos más tres sitios distintos en total te las mando por mensaje para que te fijes si los ves vale o sea nada más me hablo para esa mamada nada más este clip va a ser algo más interesante a ver te mando las fotos de los tres sitios y consiguieras encontrarlas te mando las fotos tres sitios y consiguieras encontrarlas fíjate en el número y juntalos seguro que contiene la información para contactar a alguien pero con quién imagino que será algún tipo de comerciante de información la persona que tenía la tarjeta de datos debió conseguir así su información de contacto así que si estoy en lo correcto esa persona debería poder ponernos en el buen camino ok solo espero que nos lo marquen en el mapa y que no nos obliguen a buscarlo si tuvieras que te encuentras un código de acceso puedes introducirlo desde el mensaje de tu dispositivo para ir en la pantalla de introducción del código pulsa Y en la pantalla principal de la app si metes el código de acceso de 6 dígitos se añadirá un nuevo contacto al dispositivo pulsa Y ok en que estado fondo de pantalla objetos misiones atajos mapa se supone que debo de pulsar Y aquí no no sale chavos no sale en que parte debo de hacerlo en objetivos misiones pulsa en el app de mensajes en el app de mensajes ok misiones objeto mensajes ok ya vi ya vi ya vi ya vi mensajes perfecto ah mire vamos a hablar con este compadre lo único que pide esa chica del cuponazo es un año son montones de chaobin con extra de carne no puedes pedir un mantou de melocotón alguna vez terminaré cambiándome de cabeza la cabeza y el nombre a chaobin bro a ver vamos a ver vean esto chavos tenemos a lo mejor por aquí podemos llegar más rápido a lo mejor por aquí podemos llegar más rápido a la parte de arriba no pues no no puedo pasar ahora vamos a ver si podemos encontrar eso si miren son tres puntos primero tenemos que venir al punto de acá debería de hacer de día bueno supongo que de noche también se puede y pues bueno ya no demorando dejamos aquí este episodio no nada más déjenme ponerlo del código y listo tenemos que ir en la orden que nos dio las imágenes estos compas son de nivel ahora de nivel 25 no no nivel 5 no mames no mames son nivel muy bajo estos compas yo pensé que de noche iban a ser de niveles más altos ok ya tenemos el primer código chavos muy bien número el código es 29 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 lo tengo que apuntar es que si no no me lo voy a prender 29 29 29 29 29 29 me lo quiero aprender de memoria chavos tenemos que apuntar todo el el código completo vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos al segundo punto nada más nada más nos marcó el primero vale verga uy eso es malo introduce los números de cartel ay amiguita deje de seguirme cabrona no quiero pelear 29 29 29 29 29 29 29 a la verga bailarina sepa la verga que tiene las habilidades de la amiguita a mano me imagino esto está un poquito de la verga porque la idea de tener que conseguir la idea de tener que buscar todo si me da algo de pereza imágenes de los sitios ah es que los otros sitios tienen que ser de día ok 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 la pregunta es que ya no me acuerdo donde se hace de día y de noche chavo madre mía donde se hacía de día y de noche a refugio ok tenemos que ser de día para ir por los otros porque las fotos están de día ok 29 29 tengo que estar repitiéndolo porque se me va a olvidar aunque tengo el cartel así que en el pelo 29 vamos a ver los otros los otros están aquí cerca ay tengo un chingo de misiones secundarias chavo pero un chingo lo voy a hacer después nunca quiero avanzar otro rato en las misiones principales muy bien tenemos que quitar el cartel e irnos aprendiendo los códigos y tenemos que apuntar los seis códigos al mismo tiempo es del otro lado ok no he venido por este lugar no me suena que haya venido por aquí ahí está ya lo tenemos veintinueve veintinueve cincuenta y uno veintinueve cincuenta y uno veintinueve cincuenta y uno y para el otro más rápido por aquí de todos modos como lo agarré debo de poderlo revisar desde donde lo agarré aquí si no tengo ni idea para donde irme bueno tiene que ser por aquí obviamente veintinueve cincuenta y uno y esta área no he venido así que a lo mejor aquí no salen enemigos nivel alto apenas vea el número lo voy a apuntar luego veintinueve cincuenta y uno treinta y tres 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 ¿qué? veintinueve cincuenta y uno ¡ah! tiene que ser al revés treinta y tres cincuenta y uno veintinueve veintinueve cincuenta y uno veintinueve cincuenta y uno treinta y tres o sea no sabemos en qué orden es veintinueve treinta y tres cincuenta y uno veintinueve cincuenta y uno veintinueve cincuenta y uno veintinueve treinta y tres cincuenta y uno veintinueve treinta y tres treinta y tres veintinueve No me digas que lo vi mal Treinta y tres, veintinueve, cincuenta y uno O sea, tengo que apuntarlo, pero ¿en qué orden? Es que ya lo apunté en las tres órdenes, Chau Treinta y tres, veintinueve, cincuenta y uno Treinta y tres, cincuenta y uno Cincuenta y uno, no lo he apuntado con cincuenta y uno primero, ¿ah? Cincuenta y uno, treinta y tres, veintinueve También ya lo apunté Veintinueve 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 ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo me va a marcar error? Un papel con texto No está claro quién lo pegó ni con qué objetivo A veces incluso desaparece en todo un misterio Veintinueve No está claro quién lo pegó ni con qué Incluso a veces desaparece, esto es un misterio Y cincuenta y uno Introduce los números de los carteles Pulsa Y en el mensaje De la app Ya hice A ver Veintinueve, cincuenta y uno, treinta y tres Bros, cincuenta y uno Veintinueve, cincuenta y uno, treinta y tres Treinta y tres Veintinueve, cincuenta y uno Treinta y nueve ¿Qué? ¿Qué puse? Ni sé qué puse, chavos Ni sé qué puse Pero funcionó No me acuerdo qué puse Pero bueno, ustedes lo vieron Cómo lo puse ahí Se ha añadido Un acerisco de contacto Ok Bosch No, aquí hay algo raro Le dije a Bosch A ver Bosch No, aquí hay algo raro Le dije a Bosch que podía contactarme en este número ¿Quién eres? Eres amiga de Bosch Y no sabes dónde está Bueno Como mercader de información te puedo informar de lo que quieras si pagas por ello Pero considerándolo la relación con el cliente en este caso Pagar con dinero no me parece apropiado ¿Qué me dices si a cambio me consigue cierta información? Quiero saber más sobre un luchador en concreto Parece que sacaron esa foto en una obra en alguna parte de Metro City Necesito que encuentres al tipo que hay apoyando Apoyado contra los bloques de hormigón al fondo Es Ken Es Ken, ¿verdad? Sí, a huevo es Ken Sí, sí, sí Si lo haces te contaré todo lo que sé Hoy vamos a poder desbloquearlos El ese de Ken Y vamos a poder saber un poquito acerca de la historia De lo que pasó con Ken Porque Ken obviamente aquí parece como si fuera Tipo medio vagabundón y todo Porque ya ven que Ken era el tipo rico, guapo y todo Y de repente dio el cambión Oh, y eso está poniéndose buenísimo Chavos, lo voy a dejar hasta aquí Ya después voy a continuar el siguiente episodio Está poniendo bueno la historia principal Yo quiero seguir bien jugando Así que voy a continuar Luego, luego que termine este episodio Espero que les haya gustado el gameplay Recuerden que en la descripción tenemos un link Por si quieren apoyar al canal con alguna nación Si les gustó el video, manita arriba Si no, manita abajo Ni posen más que hacer Por favor, suscríbanse Recomenden y favoritos Si les gustan los juegos que me dejamos Que si se suscriban, que comenten Que ha sido muchísimo Gracias, todo corazón por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan muy buena tarde Hasta la próxima Bye, bye